Despacito, vamos a ir boca abajo para hacer dorsales. Muy importante, observa. La contracción tiene que ser desde el pelo hasta la punta del dedo gordo. Hay que hacer mucha fuerza a nivel de glúteo para proteger nuestras lumbares. Las manos van a estar a lo largo del cuerpo, bien, en las cartucheras. Y vamos a subir en contracción como si nos diera un calambre. Es decir, las dorsales de gimnasio, no. Vamos a subir en contracción, en bloque, desde el pelo hasta los dedos del pie. Observa, hay una contracción completa, apretando bien en la zona del glúteo. Vamos conmigo. Cogemos aire, apretamos, soltamos, arriba, uno. Cogemos aire, abajo despacio. Soltamos, arriba, dos. Cogemos, relajamos, abajo, arriba, tres. Arriba, cuatro. Arriba, cinco. Arriba, seis. Soltamos cuando subimos, cogemos cuando bajamos, siete. Arriba, ocho. Arriba, nueve. Arriba, diez. Arriba, once. Arriba, doce. Arriba, trece. Arriba, catorce. Arriba, quince. Muy bien, despacito. Nos vamos a sentar sobre nuestros talones, en lo que se llama postura del bebé. Vamos a intentar, en la medida que puedas, colocar la cabeza entre las rodillas y las manos van a agarrar los talones. Ahí despacito descansamos para relajar nuestra zona lumbar y nuestra espalda. Arriba, catorce. 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 Gracias por ver el video.